El secretario del Interior Distrital, Luis Manuel Toro, dio a conocer que ha llegado a Barranca Bermeja el Necromóvil, un vehículo que permitirá la inspección de cadáveres en avanzado estado de descomposición en la ciudad. Es una unidad móvil donde podemos ya agilizar los tiempos de respuesta en la entrega de los cadáveres, pero también esta unidad móvil de necromóxias nos va a permitir el tratamiento de los cadáveres en estado de descomposición para que ya no tengan que ser enviados a otros sitios del país y desde luego aliviar esa carga de muchos barranqueños. Adicionalmente a esto, el funcionario señaló que le fue permitido el espacio para que se construya una sala de espera en medicina legal, sede Barranca Bermeja, a personas que esperan el cuerpo de su familiar con el fin de que no estén a la intemperie. El martes estaré en la ciudad de Bogotá reunido con el director nacional de medicina legal, porque queremos pasar, no queremos tener una unidad básica de medicina legal en Barranca Bermeja y no tenemos que soñar ya como instituto y como futura capital del Magdalena Medio, capital del Medio, en tener una sección de medicina legal en Barranca Bermeja, para que así hagamos el confort, por decirlo de alguna manera, de municipios como Santa Rosa, Tabana de Torres, Puerto Wilches, Limitarra y Puerto Berrío. Entonces, esas conversaciones las tendremos el día martes. Ellos están muy dispuestos en invertir en Barranca Bermeja. Estamos revisando si la C nos lo permite, si el terreno. Cuatro serán los médicos que se harán laborando mediante turnos y que estarán disponibles incluso los fines de semana. Así lo dio a conocer el secretario del Interior. Tenemos hoy en Barranca Bermeja cuatro médicos y, menos dicho, cuatro turnos y que van a estar disponibles inclusive los fines de semana. Entonces, pues esperamos que con esto la entrega de los cadáveres sea de una forma mucho más ágil, mucho más rápida y por lo menos aliviar en algo el dolor de las personas que allí llegan por la entrega de cadáveres de sus familiares. Con el necromóvil en Barranca Bermeja se evitaría el traslado de cuerpos en avanzado estado de descomposición que por sus condiciones tenían que ser llevados a la ciudad de Bucaramanga.